no por manos ahhh venus donde vive will lacher con el primer momento pero de pronto que leyeron yo no se me era un artefacto raro que creo que no me va a servir para el mundo como de llama esperen yo le digo creo que es un núcleo de fusión pues ah bueno eso sirve para fusionar cosas y aumentar el poder mana de cosas hermano pluton esto va a estar bueno pluton pero quien sabe que a nivel cedera el después de mercurio de pronto sigue venus no supongo ah claro en orden después sigue la tierra, la tierra debe ser un puteador la tierra debe ser un puteador, Europa debe ser otro puteadero solamente que en vez de viejas putas así canelitas hay pura blanca, puta teta de monja polaca fobos fobos nunca lo he conocido nunca he ido por allá sedna una madre maricas nos queda ahí jupiter y la concha de jesucristo bueno ya lo invito lindo eso ah como así que eso lo he invitado a la concha ah ya acepto listo ehhh cara viejito fername amor vamos a no me acuerdo a le dele votos o algo así eso bueno eh vamos a yo no se es que el fraps jode demasiado hermano yo no por qué si asesina al objetivo ases... ases que? que? me esta jodiendo pedazo de porquería es que hay que asesinar un objetivo y me acaba de decir que erais que poderoso que no me deje ahhh un boss que mierda tengo mucho miedo voy a estar paradas paradas eso para un dildo pues bueno ya no me, no, no me genera confianza no me genera confianza en el lugarcito listo listo cara de cara de tiburón vamos ehh vamos a ver aquí uuuh my intention no mato esposo use canop usar canopi hay que bajar si como si va gente ahhh yo me caí no no caí caí ehh me estás advirtiendo que pedazo de higito prende hágale 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 eso vamos a ver ehh 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 es que es algo paranormal hermano es que es algo paranormal hermano por ejemplo los FPS me iba a una disca a 30 a no a 60 a no a 60 no no aquí en warframe este momento está en 30 pero por el fraps es que el fraps a veces juega mucho pero na esto es lo de men va buenos FPS ehh 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 si es por allí ehh 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 ah ehh ahhh no al menos puede volver a subir en el centro la feina por favor bajan lento como así no sé que usted no sabe y bajan como lento a veces se demoran al bajar si o no se demoran al bajar eso o sea sale el objeto y se demora como cayendo pues como es que uno sube aca ya me olvido sube la concha ah ya tiene que haber apretado el espacio uy mero estilo como subió este man tiene que haber apretado el espacio parce si si yo ya se no lo desapriete no desapriete aaaay casi me caigo hijo de puta eso eso hijo de puta excelente volvió a caer bueno yo voy a ir investigando esto aca no aquí no hay nada se van a bajar a capa nada pues aaaay eso por donde es el que faltaba hermano ah es que el que faltaba hermano No me extrañes, Conor! Ven a este! No me extrañes Conor! No me pare, pero yo veo esos pozos así... Esos pozos de lava, parce! Me ha ganado de tirarme! Uy, va puta! Espere, espere! Ah, ya! Va a ser usted! No, 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 no! Morita, morita! Pues pedazo de porquería! Se mantiene una grana o es cosa mía? Ah, sí! ¿Dónde es? No, no! Se abre al putic tash! Tama, ¿dónde está ahora? Ah, es por acá! eso bueno galo 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 donde esta donde esta aiii aiii eeeh sujuepoca no a ver donde hay mas hey desbloque un mod parci mas 40% de salud que poder esto es una iesa de juego parci ah pero en ap apestuin aqui que caja parci que todos esos monstruos tuvieran carita de apestuin parci que el tungle que se daño tanto si o no que caja que todos esos monstruos tuvieran carita de apestuin parci no 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 muere donde esta donde esta usted ahhh es que ven a lanzer en la porronga mas mas eso a mi no me juegas con ese pedazo de machete gay hay no 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 a mi no 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 le descargue otro mod mas direcion del poder yo creo que le sirva a usted ay fa parra eso es una belleza este mod espérate hombre ¡Gracias! ¡Gracias!